Tengo algo para que se derritan, la espectacular escultura de mantequilla que está trayendo a docenas de visitantes en Pensilvania. No, pero hay más de una, Mari, mira eso. Bueno, es que es una, pero compuesta por varias personas. Fue creada para inaugurar un festival de granjas, por supuesto, producto que viene de las granjas, y eso es lo que representa una familia de granjeros recogiendo fruta y cuidando a sus animales. Y lo más impresionante es que cada figura está hecha a escala natural. Los escultores usaron mil libras de mantequilla para elaborarla. Les tomó como dos semanas hacerlo. Bueno, la ponen en esta época del año para que precisamente no se derrita por las temperaturas. Hola, queridos internautas de YouTube. ¿Te gustó el noticiero? Suscríbete a nuestro canal, así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes estar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!